Reina de sombras, capítulo 5 La noche bien podría terminar con el correr de su sangre, pensó a Elin al apresurarse por las calles retorcidas de los barrios pobres. Envainó sus cuchillos de pelea ensangrentados para evitar que las gotas que caían de ellos dejaran su rastro. Gracias a los meses de correr por las montañas Cambrian con Rowan, su respiración permanecía tranquila, su mente despejada. Supuso que después de enfrentarse a las trotapieles, escapar de criaturas antiguas del tamaño de cabañas pequeñas y después de incinerar a cuatro príncipes demonios, veinte hombres persiguiéndola no era demasiado alarmante. De todas maneras serán una verdadera monserga y probablemente no terminaría de manera agradable para ella. No había señal de Shao. Los hombres que entraron repentinamente a los sótanos no hicieron ninguna mención de su nombre en voz baja. No reconoció ninguno, pero sí sintió esa rareza que marcaba a casi todos los que habían estado en contacto con la piedra del Weir. O habían sido corrompidos por ella, aunque no traían collares ni anillos. Se notaba que estos hombres tenían dentro algo podrido. Al menos a Robin no le había traicionado, aunque resultó muy conveniente que fuera apenas unos minutos antes de que los nuevos guardias del rey encontraran al fin el rastro sinuoso que había dejado desde los muelles. Tal vez era una prueba para comprobar si sus habilidades seguían estando a la altura de los estándares de a Robin, en caso de que decidiera aceptar su gran trato. Mientras se abría paso entre los cuerpos con sus cuchillos, se preguntó si él siquiera había advertido que toda la noche también había sido una prueba para él y que ella había conducido a esos hombres directamente a los sótanos. Se preguntó qué tan furioso se sentiría cuando descubriera lo que le quedaba del salón de placer, donde había ganado tanto dinero, el dinero que ese lugar también había llenado los cofres de la gente que se mató a Sam, y había disfrutado cada momento de ello. Pero fue una pena que el actual dueño de los sótanos, un antiguo suralterno de Rourke, Farran, traficante de cuerpos y opiáceos, hubiera chocado accidentalmente con sus cuchillos varias veces. Aelin dejó los sótanos convertidos en un montón de añicos ensangrentados, lo cual consideró amable. De haber tenido su magia probablemente hubiera quemado todo hasta dejarlo en cenizas. Pero no tenía magia, y su cuerpo mortal, a pesar de los meses de arduo entrenamiento, ya empezaba a sentirse pesado y torpe en su carrera por el callejón. La calle amplia donde desembocaba estaba demasiado iluminada, demasiado descubierta. Giró en dirección a un montón de cajas rotas y basura apilada contra la pared de un edificio de ladrillo. El montículo tenía la altura justa para, si calculaba bien sus tiempos, permitirle brincar hacia un alféizar un par de metros de altura, detrás de ella, cada vez más cerca. Se podían escuchar pasos apresurados y gritos, debían ser rápidos como el demonio para haberle podido seguir el paso todo este tiempo. Bueno, maldición. Saltó hacia las cajas. El montón de desechos se sacudió y tambalió mientras ella lo escalaba con movimientos concisos, rápidos y balanceados. Un paso en falso la lanzaría a la madera podrida, toda la pila se derrumbaría a las cajas. Rechinaron, pero siguió moviéndose más, más y más arriba. Aseg alcanzó la cima y brincó hacia el alféizar que sobresalía de la pared. Sus dedos aullaron de dolor al enterrarse con tanta fuerza en el ladrillo que se le rompieron las uñas dentro de los guantes. Apretó los dientes, tiró hacia arriba, subió la cornisa y entró por la ventana abierta. Se permitió observar unos instantes. La cocina, atestada, era oscura y limpia. En el angosto pasillo al fondo se veía. Una vela encendida sacó sus cuchillos al escuchar que los gritos se acercaban desde el callejón arrancó hacia el pasillo. La casa de alguien. Esto era la casa de alguien y ella había llevado a esos hombres ahí. El piso de madera tembló bajo sus botas cuando a él incorrió analizando el lugar. Había dos habitaciones y ambas estaban ocupadas. ¡Mierda! ¡Mierda! En la primera habitación había tres adultos acostados en sus colchones sucios. Dos más dormían en la otra habitación. Uno se sentó sobresaltado cuando ella pasó haciendo un escándalo. ¡Quédate acostado! Les hició como única advertencia antes de llegar a la última puerta del pasillo. La cual estaba atrancada con una silla debajo de la perilla. Era toda la protección que se podrían conseguir en ese barrio pobre. Aventó la silla a un lado y ésta cayó escandalosamente al chocar contra las paredes del angosto pasillo. Ahí frenaría el paso de sus perseguidores por unos segundos cuando menos. Abrió la puerta de un tirón y... El cerrojo endeble se astilló tronando. Con un movimiento rápido lanzó una moneda de plata a sus espaldas para pagar por el daño y que pudieran comprar un cerrojo de mejor calidad. Delante de ella había unas escaleras comunales con los escalones de madera. Manchados y podridos. Estaba completamente oscuro, oscuro detrás de ella. Los ecos de voces masculinas demasiado cerca y luego golpes en la parte inferior del tiro de la escalera. Aileen corrió hacia las escaleras ascendientes, vueltas y vueltas, el aliento ahora como astillas de vidrio en sus pulmones, hasta que pasó al tercer nivel. Las escaleras se hicieron más angostas y no se molestó y no hace ruido al abrir de un trancazo la puerta de la azotea. Los hombres ya sabían dónde estaba y el aire cálido de la noche la sofocó. Ella le dio varios tragos mientras estudiaba el techo y las calles debajo. El callejón detrás era demasiado ancho, la calle amplia a la izquierda no era una opción, pero allá al fondo del callejón, la rejilla del alcantarillado, tal vez deberías hacer una visita a la sección sureste de los túneles esta noche. Podrías encontrar a la persona que estás buscando. Sabía a quién se refería. Otro regalito de su parte. Por lo visto, una pieza en su juego. Con destreza felina, descendió por la tubería anclada al costado del edificio en la parte superior, los gritos aumentaban. Habían llegado al techo. Ella se dejó caer en un charco con el olor característico de la orina. Y ya estaba corriendo antes de que el impacto resonara por completo en sus huesos. Avanzó a toda velocidad hacia la rejilla. Se deslizó de rodillas y el último par de metros hasta que sus dedos se afianzaron a la rejilla y la abrió. Silenciosa, rápida, eficiente. Las alcantarillas abajo estaban, afortunadamente casi vacías, apretó los dientes para controlar la arcada que le provocó el olor que subía a su nariz. Cuando los guardias se asomaron por el borde de la azotea, ella ya había desaparecido. Haelin aborrecía las alcantarillas, no porque estuvieran sucias, apestosas y llenas de animalejos. De hecho, si la conocías bien, la red de alcantarillado era una manera conveniente de recorrer Rithul sin ser visto ni molestado. Las odiaba desde que en una ocasión lo ataron y dejaron por muerta en los túneles del drenaje. Sucedió gracias a guardaespaldas que tomó a mal los planes de matar a su jefe. Las alcantarillas se inundaron y a Elin, tras liberarse de sus ataduras, nadó, nadó de verdad. En las aguas putrefactas. Pero cuando llegó a la salida, la encontró sellada. Sam, por un golpe de suerte, la salvó, pero no antes de que ella se ahogara. Y de paso se tragara la mitad del contenido del drenaje. Le tomó días e incontables baños volverse a sentir limpia y vómitos interminables. Así que entrar a esa alcantarilla y cerrar la rejilla sobre su cabeza por primera vez, esa noche le temblaron las manos, pero se obligó a sobreponerse al eco del miedo y avanzó a través de los túneles oscuros iluminados por la luna. Escuchando, se dirigió al sureste y tomó un túnel grande y antiguo. Una de las arterías principales del sistema de alcantarillado probablemente estaría ahí, desde el momento en el cual Gavin Havillard decidió establecer su capital en las orillas de la Veri. Aileen se detenía esta vez en cuando, para escuchar, pero no detectó señales de sus perseguidores, distinguió la intersección de cuatro túneles adelante de ella y empezó a caminar más lentamente. Con las manos en sus cuchillos, los primeros dos túneles estaban despejados, el tercero, el que la llevaría al camino del capitán. También, si él iba en dirección al castillo era más oscuro pero amplio, y el cuarto, hacia el sureste, no le hicieron falta sus sentidos de hada para darse cuenta de que la oscuridad salida del túnel del sureste no era normal. La luz de la luna que entraba por las rejillas de la superficie no la porforaba. No surgía ningún sonido ni siquiera del corretear de las ratas. ¿Otro truco de a Robin o un regalo? Los sonidos débiles que había estado siguiendo provenían de esa dirección, pero el rastro moría ahí. Caminó con sigilo felino frente a la línea donde la luz tenue se convirtía en negrura impenetrable. Levantó en silencio una pequeña piedra y lanzó a la oscuridad que tenía enfrente. No escuchó como respuesta el sonido que debería producir cuando cayera. Yo que tú no haría eso. Haelie giró en dirección a esa voz fría y femenina mientras colocaba sus cuchillos en posición de ataque. La guardia encapuchada de los sótanos estaba recargada contra la pared del túnel. A escasos veinte pasos detrás de ella. Bueno, al menos uno de ellos estaba aquí. En cuanto a Shaol... Haelie levantó un cuchillo y empezó a acercarse con cuidado a la guardia. Concentrada en cada detalle. Acercarse a hurtadillas a los desconocidos en las alcantarillas es algo que yo tampoco te aconsejo, le dijo a la mujer. Cuando a Ellen se aproximó a un par de metros, la mujer levantó las manos, eran delicadas pero con cicatrices, y su piel se veía bronceada incluso bajo el pálido brillo de las luces de la calle que se filtraban desde arriba. Si había conseguido acercarse tanto debía estar entrenada, en combate o en tácticas furtivas, o en ambos, por supuesto, era hábil. Si Shaol la tenía vigilándole las espaldas en los sótanos, ¿pero dónde se había ido él ahora? Salones de placer, de mala reputación y alcantarillas, dijo a Ellen con los cuchillos aún desenvainados. Vaya, tú sí te das una buena vida, ¿verdad? La joven se separó de la pared, y una cortina de cabello negro, como la tinta se mencionó, meció en las sombras de su capucha. No todos contamos con la bendición de estar en la nómina del rey, campeona. Entonces, Sila había reconocido las verdades. Las verdaderas preguntas serán, ¿si se lo había dicho a Shaol, y dónde estaba él ahora? ¿Puedo preguntar por qué no debo lanzar piedras a ese túnel? La guardia señaló hacia el túnel más cerca detrás de ella, brillante y con aire fresco. Ven conmigo. A Ellen rió. Tendrás que ofrecer algo mejor que eso. La mujer delgada se desircó a un paso a la luz de la luna, iluminó su rostro encapuchado. Era bella, aunque seria, tal vez dos o tres años mayor. La desconocida dijo en tono impasible. Hay veinte guardias persiguiéndote y son lo suficientemente astutos para empezar a buscar aquí abajo muy pronto. Te sugiero que vengas. A Ellen estuvo a punto de sugerirle que se fuera al demonio, pero en vez de eso sonrió. ¿Cómo me encontraste? No le interesaba la respuesta, solo necesitaba tantear un poco el terreno. Suerte. Hoy es mi turno de explorar y cuando salí a la calle descubrí qué harías. Habías hecho nuevos amigos. Por lo general tenemos la política de atacar primero y hacer preguntas después cuando se trata de gente paseando por la red del alcantarillado. ¿Tú y quién más? Preguntó a Ellen con dulzura. La mujer empezaba a caminar por el túnel, iluminado sin preocuparse de los cuchillos que a Ellen todavía traía en las manos. Arrogante y estúpida por lo visto. Puedes venir conmigo, campeona, y enterarte de que algunas cosas que probablemente quieras saber, o quedarte aquí y esperar a ver qué le responde a la roca. ¿Qué arrojaste? A Ellen sopesó las palabras, y lo que había escuchado y visto hasta entonces era esa noche. A pesar del escalofrío que le recorrió la columna, avanzó al lado de la guardia y envainó los cuchillos en las fundas de sus muslos. A lo largo de cada cuadra que avanzaba a través del lodo esrepulsivo del drenaje, a Ellen usaba el silencio para recuperar sus fuerzas. La mujer marchó con rapidez pero sigilosamente hacia el otro túnel, y luego otro más. A Ellen se fijó en cada una de las vueltas en todas las marcas distintivas del lugar de cada rejilla para crear un mapa mental del sitio. ¿Cómo me reconociste? preguntó a Ellen al final. Te vi por la ciudad hace meses. El cabello rojo fue lo que me impidió identificarte de inmediato en los sótanos. A Ellen la suervó con el rabio del ojo. La desconocida quizá no supiera quién era Shaola en realidad. Él podría haber usado un nombre distinto a pesar de lo que esta guardia dijera, pero sobre lo que a Ellen estaba buscando la mujer, dijo con voz tranquila y serena. ¿Los guardias del rey te persiguen porque te reconocieron? ¿O porque al fin conseguiste esa pelea que estaba buscando con tanta desesperación en los sótanos? Punto para la desconocida. ¿Por qué no me lo dices tú? ¿Los guardias trabajan para el capitán Westphal? La mujer rió en voz baja. No, esos guardias no le rinden cuentas a él. A Ellen trató de disimular. Su suspiro de alivio, aunque mil preguntas más, revoloteaban en su cráneo. Tuvo que reprimir un escalofrío al pisar algo demasiado suave para su gusto. La mujer se detuvo frente a la entrada a otro túnel largo. La primera mitad estaba iluminada por la luz de la luna que se dispersaba entre las rejillas. Del extremo más alejado emanaba una oscuridad poco natural. Una quietud depredadora recorrió a Ellen cuando se asomó a la penumbra. Silencio. Un silencio absoluto. Es por aquí. Dejó la desconocida y giró hacia un elevado pasillo de roca que recorría el costado del túnel. Tonta. Tonta por exponerle la espalda de esa manera ni siquiera. Vio cuando a Ellen liberó uno de sus cuchillos. Ya habían avanzado suficiente. La mujer de piernas largas y movimientos elegantes dio un paso para subir la pequeña y resbalosa escalera que conducía hacia el pasillo. A Ellen calculó la distancia a las salidas más cercanas. La profundidad del pequeño arroyo de suciedad que corría por el centro del túnel. Era suficientemente profundo para tirar un cuerpo. De ser necesario, a Ellen inclinó el cuchillo y se deslizó detrás de la mujer tan cerca como un amante. Y presionó el filo del alma. El gran filo del arma contra su garganta. Capítulo 6 Te permitiré decir una sola frase. Susurró a Ellen en el oído de la mujer. Presionando con fuerza la daga contra su cuello. Una frase para convencerme de no derramar tu garganta por todo el suelo. La mujer se bajó de las escaleras y dicha, dichosa a su favor, no fue lo bastante estúpida como para intentar usar las armas ocultas que traía en el costado. De todas maneras, con la espada contra el pecho de A Ellen quedaba fuera de su alcance, tragó saliva. Y su garganta se movió arriba abajo contra la daga que A Ellen mantenía apretada contra su piel suave. Te estoy llevando con el capitán. A Ellen presionó más con el cuchillo. Eso no es tan convincente para alguien que tiene un cuchillo contra su garganta. Hace tres semanas abandonó su puesto en el castillo y luchó, para unirse a nuestra causa, la causa rebelde. Las rodillas de A Ellen amenazaron con doblarse. Supuso que debería haber incluido a tres partes en sus planes. El rey de Arrobin y los rebeldes, quienes muy probablemente tendrían cuentas pendientes con ella por haber destripado a Archer Finn el invierno anterior. Incluso si Shaol estaba trabajando con ellos. Detuvo sus pensamientos antes de que le impactaran del todo. ¿Y el príncipe? Vivo pero todavía en el castillo. Sicio la rebelde. ¿Es suficiente para que bajes el cuchillo? Si, no. Si Shaol ahora está trabajando con los rebeldes. A Ellen bajó el cuchillo y dio un paso hacia atrás para quedar en el círculo de luz de la luna que entraba por la rejilla de la calle encima de ella. La rebelde se dio la vuelta rápidamente y buscó uno de sus cuchillos. A Ellen chasquió la lengua. Los dedos de la mujer hicieron una pausa en el mango pulido. Decidí perdonarte y... ¿Así es como me pagas? Dijo a Ellen quitándose la capucha. No sé bien por qué me sorprende. La rebelde soltó el cuchillo y se quitó su propia capucha con lo cual dejó a la vista un rostro hermoso y bronceado. Solenme y completamente falto de temor. Sus ojos oscuros quedaron fijos en a Ellen estudiándola. ¿Aliada o enemiga? Dime por qué estás aquí. Dijo en voz baja. El capitán afirma que estás de nuestro lado pero que esta noche te ocultaste de él en los sótanos. A Ellen se cruzó de brazos y se recargó contra la húmeda roca de la pared que estaba a sus espaldas. Empecemos con decirme tu nombre. Mi nombre no te concierne. A Ellen arqueó una ceja. ¿Exigís respuestas pero te niegas a darme una a cambio? No me sorprende que el capitán te haya dejado fuera de su reunión. Es difícil jugar al juego si no conoces las reglas. Escuché lo que sucedió en el invierno. Fuiste la... Tú fuiste a la bodega y... Mataste a varios de los nuestros. Masacraste rebeldes, amigos míos. Dijo con el rostro perfectamente inmutable. Sin embargo, ahora debo creer que estabas de nuestra parte todo el tiempo. Me disculparás si no te doy información que pides. ¿No debería matar a la gente que secuestre y golpea a mis amigos? Preguntó a Ellen con suavidad. ¿No tendría que reaccionar con violencia cuando recibo notas que amenazan con matar a mis amigos? ¿Debería... Debería... Eviciar al imbécil egoísta que hizo que asesinaran a mi dorada amiga? Se separó de la pared para avanzar hacia la mujer. ¿Querrías que me disculpara? ¿Deberías suplicar perdón de rodillas por alguna de esas cosas? El rostro de la rebelde no reveló nada. Ya fuera por entrenamiento o por genuina frialdad. A Ellen resopló. Eso pensé. Eso pensé. Entonces, ¿por qué no me llevas con el capitán y te ahorras tu mierda hipócrita para después? La mujer miró hacia la oscuridad nuevamente y sacudió la cabeza un poco. Si no me hubieras puesto el cuchillo en el cuello, te habría dicho que ya habíamos llegado. Digo señalando hacia el túnel que tenía delante. De nada. A Ellen dudó sin azotar a la mujer contra la pared sucia y húmeda solo para recordarle quién era exactamente. La campeona del rey. Pero luego escuchó una respiración entrecortada que provenía de la oscuridad. Respiración humana y susurros. Oyó como unas botas se deslizaban y chocaban contra la roca. Más susurros. Peticiones en voz baja de voces que no reconocía diciendo que... Apúrate y guarda silencio. Y... Los músculos de Ellen se tensaron cuando una voz masculina asició. Tenemos veinte minutos antes de que se vaya ese barco. Muévanse. Conocía esa voz. De todas maneras no estaba preparada para el completo impacto que le provocó ver a Charles Watford salir de la oscuridad al final del túnel. Sosteniendo a un hombre. Desvanecido y demacrado. Junto con otro compañero y un hombre armado cuidándole las espaldas. Incluso a la distancia la mirada del capitán se quedó fija en los ojos de Aelin. No sonrió. No sonrió. Un gran 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 granAN y un hombre armado de HOvé.